Una promesa eterna. Juan era un discípulo de Jesús. Entonces, Juan vio un... ¿Cómo se le apareció Jesús a Juan? ¿Cómo se le apareció Jesús? ¿Cómo se le apareció Jesús? ¿La Tierra Nueva? Mi nuevo mundo es para mis hijos, para los que son fieles a mí. Haré todo nuevo. Es cierto. Puedes contar con ello. El abecedario o historia de las abejas será para los que creen en Jesús y son fieles a él. ¿Verdadero o faíso?